Estamos con el presidente de Huracán Buceo, seguramente lo habrán visto atajar. Bueno, ahora una función un poco más complicada que es el presidente del equipo tricoplayero, Javier Valdriz. Javier, bienvenido de nuevo para hablar un poco de la realidad del conjunto tricoplayero. ¿En qué momento están en lo institucional? Bueno, Huracán Buceo está en un momento complicado, pero por suerte estamos saliendo. Hay una situación de un concurso que no crezca. Con todo el apoyo de la hinchada, con el apoyo de la gente que me acompaña en la dirigencia y con los muchachos. El trabajo hay que hacerlo con pausa, con calma. Los resultados deportivos después irán marcando los caminos a seguir. Hoy, por suerte, el equipo está en la cancha. Hay que recordar que en los últimos 15 años, Huracán Buceo jugó dos en la B y este es el cuarto en la C. Tenemos que volver a recuperar todo lo que ha sido nuestra historia. Es justamente lo que decías. Hoy el hincha tiene que reconocer eso. Después, más adelante, el otro paso será volver de nuevo al fútbol profesional. ¿Cómo se maneja el tema de socios? Hablábamos de ese partido histórico que, obviamente, no tuvo a hinchas de Bellavista Huracán Buceo en su mayoría, pero que siempre sabemos que el arraigo que tiene la institución siempre fue por historia. Bueno, debo reconocer que ese partido yo estuve en el centenario, o sea, seguí esa campaña con mis padres, con lo que era el barrio, el buceo, lo que era la cristianería del Uruguay. Nosotros, todo el barrio trabajaba ahí, las caravanas, eso era imborrable para la gente y es lo que nos permite hoy todavía tener una parcialidad numerosa. Esa parcialidad hay que irla recuperando, juntando esa vía nueva, eso ya va a venir. Los equipos deportivos ayudan, estamos hoy compitiendo de nuevo. Y seguro que los muchachos la van a aprovechar. Felicitaciones por lo que es llevar adelante un equipo amateur, por agarrar ese fierro caliente y, bueno, mucha suerte de cara a lo que venga, Javier. Bueno, te agradezco, tuve la suerte de estar en la cancha, tuve la suerte de ser entrenador y acompañar a prestigiosos profesionales y hoy me toca un poco debutar en esta otra función que, bueno, lo hacemos con... ...este mejor de lo que está hoy. Ojalá, buenas noches. Gracias a vos.